¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión nos fuimos allá a San Francisco Petén a hacerle una broma a un ingeniero. Le hicimos creer que estaba invadiendo propiedad privada, cosa que no era cierta, pero él se enojó tanto, tanto, tanto que de último, hasta trompones agarró al pobre actor mucha. Digo pobre porque sí, sí le colocó uno que... ¡Mira! ¡Pum, pum! Acompáñenme a ver esta divertida broma. El alcalde lo mandó con usted a ver si usted ha hecho una venta. ¿Ese ha hecho alguna venta? Sí, caballero, lo que pasa es que estamos viendo todo esto nosotros y... Técnicamente, usted está en una tierra que es propiedad privada. ¿Ya? 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 Y vamos a cumplir con lo que debe la ley. ¿Ya? Así que, por favor, señor oficial, vamos a cumplir con lo que debe la ley porque usted está invadiendo. Una propiedad privada. Es una propiedad privada. ¿Pero de qué propiedad está hablando usted? En la que usted está tratando de agarrar esa tierra. ¿Es un ejido municipal, señor? Un ejido. Aparentemente. ¿Ya? Es lo que usted quiere hacer, vea. Los acompaño con mucho gusto. Bueno, pero tráiganme la orden de... Ve, 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 ve. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. Ve, 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 ve. Una persona en un terreno que es propiedad suya, la está invadiendo suya, la está invadiendo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Este... Ah, van de los derechos humanos y yo voy a ir a hablar de los derechos humanos. Nosotros pertenecemos a los derechos humanos también. ¿Qué haría usted que vamos a hablar al alcalde? ¿Vale? Bueno, nos vamos detenidos. ¿Qué haría usted que vamos a hablar al alcalde también? Alcalde me voy a ayudar también. ¿Qué haría usted que está cojando? Mira, estamos abusando de invasión. Hoy sí está sudando la gota gorda. Mira, conozco este borrejo a medio morir. ¿Por qué no se deja complejo la ley? Esto, necesito la orden de arresto, señor. Después, entonces. ¿Tú me vas a cruzar sin doquier, tú me vas a cruzar sin doquier, tú me vas a cruzar sin doquier, tú me vas a cruzar. ¿No tienes la orden? Claro, yo voy a tener la orden. No, no, déme la orden y usted me va a cruzar. Yo no es preciso que me espacen, no estoy huyendo, soy de aquí en San Francisco. ¡Déjese, hombre, déjese! Estoy huyendo, señor, yo trabajo en una empresa. Bueno, ¿nos vamos detenidos entonces, por favor? Sí, ven, 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 ven. No, por Dios santo, no. Se está poniendo bebido. Es que no, 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 no. Es que no, 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 no. No, 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 no. Y ni que tan duro que pegaba el señor Igual nosotros no vamos a parar de hacer bromas Si les gustó esta broma, recuerden comentar, dar like y compartir No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube En la mira con cariño Va pues, está bueno pues, va Va papá No olviden suscribirse a nuestro canal